La Asociación de Tennis del Estado de Oaxaca, que preside Adolfo Barragán, anunció la realización del torneo Wilson Peugeot 2015, que se realizará del 19 al 21 de junio. Dicho torneo se realizará en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en la carretera Al Tule, en el poblado de San Sebastián, Tutla. Las categorías en las que se podrá participar son 10, 12 y 14 años, únicamente en singles, así como la categoría abierta A, B, C y D en mixtos y dobles en ambas ramas. El sistema de competencia será Ron Robin o todos contra todos los en las categorías por años, mientras en las demás será Ron Robin en las fases de grupo y de eliminación en la fase final. Las inscripciones podrán realizarse en la Asociación de Tennis del Estado de Oaxaca y se cerrarán el próximo miércoles 17 de junio para posteriormente realizar el rol de juegos. Todos los ganadores serán premiados con playeras conmemorativas del evento, medallas, kit de productos Wilson, así como premios por parte de los patrocinadores. Para MVM Deportes, Jair Toledo.